La historia de Alondra Carmona es interesantísima porque habla de los principios que uno sigue, más allá de los valores. Vamos a pedirle a Alondra que ella misma nos cuente. ¿Cómo fue, Alondra, el momento en que te diste cuenta que había una situación en la que debías actuar? Bueno, la semana pasada me enteré que mi mamá no había tenido trabajo por tres meses. Y, bueno, yo estaba bien triste porque en ese momento supe que no iba a poder ir a la escuela de mis sueños en Nueva York. Ok. ¿Por qué tres meses? ¿Tu mamá vive en una ciudad y tú vives en otra? No, yo vivo con ella, pero también voy a la casa de mi hermana. Y en ese tiempo que no estaba trabajando ella, yo estaba acá con mi hermana porque ella tiene internet y estaba haciendo la tarea acá y pasaba mucho tiempo acá. Y mi mamá, bueno, yo según que ella estaba trabajando y me había escondido que no tenía trabajo y yo nunca supe. Es decir, tu mamá te ocultó el hecho de que ella no tenía trabajo para no preocuparte. Estabas cursando el último año del high school, ¿no? Sí, estoy en mi último año. Bueno, ¿y cuál es tu sueño desde el punto de vista profesional, Alondra, antes de pasar a los detalles de la anécdota? ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande? Quiero ser neurocirujana pediatra. De niños. Claro, para niños. ¿Y dónde puedes estudiar esa carrera? Porque me imagino que es una carrera muy cara. Y bueno, me aceptaron a Barnard College, la escuela de mis sueños, y no pensaba que iba a poder ir porque todavía necesitaba pagar mucho dinero. Y mi mamá, diciéndome que no tenía trabajo, bueno, pensé que no iba a poder ir. Y hice el GoFundMe y ahora, bueno, ya casi todos los cuatro años están pagados para ir a Nueva York. Un GoFundMe, que es una plataforma en la que se pide ayuda a la gente para que participe en forma voluntaria, con una donación, para una causa. En ese caso, fue tus estudios. Pero la situación de tu madre se vio complicada. Cuando te enteraste que tu mamá no había tenido trabajo, ¿cuál era el problema que ella debía afrontar? Bueno, cuando me dijo, apenas había hablado con la escuela Barnard, y básicamente me estaban diciendo que ya no me podían dar dinero, y mi mamá me dijo eso, que no tenía trabajo, y luego dijo que debía como dos mil dólares en renta. Y bueno, yo le dije, mami, pues yo te voy a dar lo que tengo guardado para el colegio, y cuando haga el GoFundMe, a lo mejor mis primos, amigos, familia, me puede regresar el dinero que yo te di, y así podemos empezar guardando para el colegio y a la mamá lo podemos hacer. Entonces, ¿le diste el dinero finalmente a tu mamá? ¿Pudo salvar la deuda? Sí. ¿Y cómo hiciste para, qué decisión tomaste como para seguir adelante con tu sueño? Porque ese dinero que tenías para tus estudios se lo tuviste que dar a tu mamá. Bueno, estaba hablando con mi consejera del colegio, de mi escuela, y ella me estaba diciendo que a lo mejor solo debería ir a University of Houston, y yo no quería tomar no como una respuesta, no quería quedarme aquí, yo quería ir a vivir mis sueños en Nueva York, a esta escuela que siempre he querido ir. ¿Te das cuenta, Alondra, de algo muy importante que acabas de decir? Dijiste que no ibas a aceptar un no como opción, porque tu intención era ir a Nueva York, y dijiste, no voy a aceptar un no y voy a hacer lo que sea necesario. Eso se llama resiliencia, y es muy difícil encontrarlo en una joven de tu edad, lo cual está marcando que tenés un futuro realmente brillante, porque no aceptas no como respuesta y decides luchar. Entonces, ¿qué pasó, Alondra? Bueno, es que yo me sentía muy mal porque yo he trabajado muy duro para estudiar cosas como programas, porque mi escuela no tiene tantos recursos para ayudarme a estudiar medicina. Yo fui a Rice University, busqué programas, bueno, y yo me alisté mucho porque sabía que quería ir a la escuela, y me aceptaron, y ahora resulta que no puedo ir. Y me sentía mal porque trabajé bien duro, y ahora no puedo ir. Entonces, dije que tenía que ir, esto yo trabajé muy duro, tengo que ir, tengo que hacer un esfuerzo para poder ir. Entonces, ¿cuál es la opción y en qué medida la comunidad te ha ayudado como para resolver la situación? Bueno, cuando hice el GoFundMe, ABC13 me mandó un correo electrónico, me dijeron que querían hacer una entrevista, y luego es cuando agarré muchos mensajes de toda la gente, correos electrónicos, muchos mensajes en Instagram, Facebook, y bueno, todo el apoyo de toda la gente me hace sentir muy bien, porque yo sé que un niño que es como yo, que va a una escuela pequeña, que van a ver esto y van a pensar que sí se puede. Exacto. Es decir, lo que en inglés se llama pay forward, ¿no? Una vez que lo logres, también vas a tener que hacer algo para darle una oportunidad a otra persona. ¿Y cómo vas en ese proyecto de poder conseguir el dinero para poder asistir al colegio? Bueno, ya alcancé como 170 mil dólares, que es casi 100 mil dólares que necesitamos para ir a la escuela, pero yo todavía siento que estoy soñando, no lo puedo creer. Bueno, ya voy a hacer un TikTok para ayudarle a los teens de ahorita a encontrar programas o cosas así, y a lo mejor voy a hacer un YouTube channel también, porque yo sé que es duro encontrar programas que son gratis, porque hay muchos en escuelas como Stanford o así que cuestan como 6 mil dólares, y yo no pude pagar por eso, así que quiero ayudarles a otros niños a encontrar programas que son gratis. Bueno, ¿quién te dice que además de tu dedicación al estudio, encuentres una actividad paralela que sea para ayudar a los demás? Y esto surge a partir del concepto de crowdfunding, ¿no? Que es que la gente ayuda con una donación económica para lograr el objetivo de alguien que no lo puede hacer. Y en tu caso, Alondra, por haber ayudado a tu madre, es una situación que da más ganas todavía de ayudar, porque hay una buena causa detrás en la decisión que no dudaste en tomar. Hablemos de tu mamá. ¿De dónde es tu mamá? ¿De qué trabaja? ¿Cuántos años hace que está en Estados Unidos? ¿Cómo es la vida de tu mamá? Bueno, mi mamá es de El Salvador y vino a los Estados Unidos cuando tenía como 23, 20 años y más. Y primero era mesera cuando apenas llegó a los Estados Unidos y luego empezó a trabajar en el puerto de Houston. Y cuando yo estaba chiquita y nos llevaba ahí para agarrar trabajo, siempre veía puros hombres. Y mi mamá era una de las mujeres ahí, pero casi no eran tantas mujeres, eran puros hombres. Y yo pensaba, bueno, mi mamá es bien trabajadora, bien fuerte, porque ella está trabajando como los hombres. Y yo siempre la miraba, que se iba al trabajo, llegaba tarde, solo se acostaba, y yo sabía que ella trabajaba bien duro. Y bueno, eso lo aprendí yo para trabajar por lo que yo quiero. Es lo que nosotros decimos un modelo, ¿no? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Marta Cepeda. Marta. Marta es el modelo de Alondra. Es evidente. Por eso la actitud tuya está basada en la actitud y en la determinación de tu mamá. Impresionante. Y ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿Y cómo fuiste como alumna en el colegio secundario? ¿Y de qué trabajabas? Porque dijiste que habías juntado plata. Significa que estabas trabajando. Bueno, como dije, yo iba a buscar programas como en Rice University o en otras escuelas. Y en Rice hice un programa de investigación de cáncer del cervix. Y ahí me pagaron mil dólares para mis investigaciones. Y trabajé en Chipotle también. Y con lo que me pagaban, le daba a mi mamá para renta. Me quedaba para guardar para el colegio. Y me quedaba otro poquito para mí. Claro, porque ahora sí, la idea es ir a Nueva York y eso cuesta dinero. Vivir ahí, el transporte, es una ciudad cara, los estudios, los libros y demás. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, de todo esto, ¿qué aprendiste, Alondra, con esta experiencia de estos últimos días? No solo que lograste tu objetivo y que ayudaste a tu mamá, sino la atención de los medios masivos de comunicación y la respuesta del público. ¿Qué te queda dentro de todo esto? Y bueno, con esto aprendí que puedo, como le puedo enseñar a mucha gente de mi historia, y le puedo ayudar a muchos estudiantes como yo, como buscar para ir a programas como los que yo fui. Y me da mucho orgullo que me hayan escogido a mí, porque hay muchos estudiantes que han hecho GoFundMe para ir al colegio y a mí me escogieron para ayudarme a mí. Y bueno, estoy muy orgullosa para poder ayudarle a otros niños, porque yo sé que es duro, y yo estuve ahí también. Llévanos al momento cuando le resolviste el problema económico a tu mamá. ¿Cómo fue la reacción de ella? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Cómo lo vivió? Y bueno, ya había terminado una llamada con la escuela que quería ir, Barnard, y me estaban diciendo, y cuando te llamaba, les voy a llorar, porque yo sabía que no iba a poder ir, porque era mucho dinero, y como ya no me podían ayudar, bueno, pensé que ya se había acabado mi sueño de ir a Barnard. Y luego mi mamá me dijo que no había trabajado en tres años, y bueno, me puse más triste, porque cuando me dijo eso, dije, pues ya, otro trabajo, más horas, no va a poder llevarme a nuevo. Me dijo que debía dos mil dólares en renta, y yo pensé, bueno, lo que yo tengo no es tanto, pero te va a ayudar por ahorita. Entonces le dije, no, te voy a dar esto, y voy a hacer el GoFamily, porque ya estaba pensando hacerlo. Y bueno, se puso feliz, pero también no me quería agarrar el dinero, porque se sentía mal también. Pero yo sabía que no me quería preguntar por ayuda, pero yo le di el dinero, porque yo sé que necesito daño. Y ese mismo día o el día siguiente es cuando hice el GoFamily. Excelente. Alondra Carmona es una historia de esperanza, porque habla bien no solo de tu actitud, sino también de la gente, porque este fue un esfuerzo colectivo de más de uno. Te deseamos muchísimo éxito, te felicitamos por la decisión y por lo buena hija que eres, y a estudiar bien duro. Porque evidentemente, como lo has dicho de una u otra forma en esta conversación, el resultado que vas a obtener va a ser bueno, no hay otra opción. Felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.